¡Uha! 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 Ay mira Micaela, como baila Búgalo Que bien se ve Micaela cuando baila Búgalo Ay mira Micaela, como baila Búgalo Lo dice toda la gente y lo dice Marina Ay mira Micaela, como baila Búgalo Tan sabrosa Micaela, igual que mi Búgalo Ay mira Micaela, como baila Búgalo Se pasa la noche y se va a bailar con mi Búgalo Ay mira Micaela, como baila 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 Búgalo ¡Gracias!